Killer Boss presenta Era un día, como otro cualquiera, me iba a una obra de teatro Me voy a una obra de teatro La primera vez en mucho tiempo que voy a una obra de teatro Y esta es mucho más serio Así que desearme suerte Que voy a lo grande ¡Qué nervios! Te presentamos Pepe Condor Usar y tirar Usar Pepe Condor Y disfrutarás un montón He pasado mucha ansiedad, pero he tenido que quitar hasta las capas Contar hasta diez Y por fin, cuando me he relajado, lo he dicho del plom-pam Ha salido victorioso todo Muy bien, de maravilla Y mañana me toca otra vez Leches A Penélope, a Zalaida, a Rocío, a María Alén Echaba de menos a Fidias Y echaba de menos a Dylan Los añoro del instituto Pero mira No estaban en teatro Incluso Incluso No sé si Estaba Echaba de menos a Jenny Sí Porque eran mis antiguos amigos del instituto Que ya no volverán a ser mis amigos No sé por qué, pero bueno De repente perdí toda oportunidad de hacer teatro Me echaron Me abandonaron en el abismo Y pensé que me rendía Pero No cambiará No cambiará El que persiga el sueño Siempre vivirá con él Unos meses después Muy buenas a todos A todas Al niño, a la niña Al señor, a la señora Al anciano, a la anciana Y hacía tiempo que nos decía esto Macho Pues Quizás cuando veáis este vídeo Sea septiembre Porque Este vídeo Representa Pues Que me ha aceptado El bachillerato Y Voy a ir Es que Quiero ser actor Y para eso necesito el bachillerato No sé si sea el nocturno O el diurno Pero Me veréis mucho por ahí Por el afori Vale Pues resulta que tengo Mi certificado de la ESO Lo he conseguido Y me han dado un número Porque A lo mejor Tengo que hacer las pruebas de acceso De arte dramático Y no necesito sacar el bachillerato Ya veremos a ver Lo que tengo que hacer Vale Al final Tengo O que hacer bachillerato O la prueba de madurez Que hasta marzo siguiente Que estamos en este marzo Pues hasta el próximo marzo No podré A ver, estamos en marzo de 2018 Pues hasta el próximo marzo De 2019 No podría hacerlo Ya os contaré si hago bachillerato O me preparo para la prueba de madurez Al final Estamos a día 10 de mayo Se supone que hoy llega el ploma Y si no llega hoy llega Pues el día 15 2018 Para que os entendáis Cuando estéis en el 2019 Veréis este vídeo Y diréis Mira 2018 Pues ahí Aún no sé Aún no sé Si voy a coger Un bachillerato O un módulo Para acceder Después Dentro de dos años O cuatro años A lo que son las pruebas de acceso Para arte dramático O sea O sea Muy chunga No tengo ni idea Porque si cojo un módulo Sería el de cocina Si cojo bachillerato Sería el nocturno Que os tendría que contar Que os tendría que contar El día 17 de mayo Que voy a hacer la matrícula allí Y el día 18 Preguntaréis lo del módulo Antes me tengo que enterar Que voy a hacer Buenos días Me he despertado emprano Porque me he desvelado Ya estamos a 17 Porque después de tanto tiempo Bueno el tiempo pasa volando En este tiempo estoy esperando Unas camisetas Y me ha llegado el croma Y en este tiempo pues Voy a hacer la matrícula De bachillerato al final Porque lo del módulo No salió como esperaba Pues a ver Que tal buena cosa Bueno pues ya vamos a recoger Lo del bachillerato La matrícula Tenemos que ver Como van a ser los papeles Porque tengo el carnet De discapacidad Y eso Es una ventaja para mi No se como llegara Pero todo hay que verse Bueno pues Después de una crisis de ansiedad Que he tenido Breve Breve No ha sido Solo ha sido una falsa la broma La crisis amada de ansiedad Por fin He conseguido Lo de la matrícula Ahora tengo que rellenarla Es un paso muy difícil para mi El hecho de entrar a un instituto Después de tanto tiempo Macho Bueno chicos Pues ahora tenemos La prematrícula Que la prematrícula Estamos a 22 de mayo Significa que una vez La he hecho Que la verdad Que me ha sido Un poco complicada Con eso de la renta familiar Pero al final No la he tenido que rellenar Pues con eso Tenemos que esperar Hasta el 19 de julio Hasta el 26 de julio Para confirmar Si estoy dentro La verdad es que Esto del bachillerato Me animó mi tía Mi tía Carmen Porque me dijo Que para ser actor Pues tenía que coger un bachillerato Entonces nada más De darle vueltas Y que ella me animara Dije mira Unos pocos me animan Muchos están en contra La verdad es que Desde que la profesora Me tiró de teatro Por una cosa Que ya os diré Más adelante Me sentí muy desilusionado Y nada más Que me dijo mi tía Esta chispa Que me faltaba Para que pudiera Pues dije mira Unos pocos Confirman Que yo Puedo ser actor Que luchando Por mis objetivos Podría lograrlo Pues No va a salirse La gente Que me dice que no Que no No van a salirse Con la suya Lo voy a lograr Voy a ser actor Voy a ir a Murcia Voy a hacer la carrera Y voy a salir Hasta en la tele Si es necesario Porque hasta mis Algunos de mis primos Me apoyan Muchos me dicen que no Pero yo lo voy a conseguir Así que vamos a dar un salto En el tiempo Y el día 19 de julio O el día 26 de julio Nos veremos Bueno Bueno pues ya estamos aquí El 19 de julio Hemos cambiado chavales Para los que me siguen Sabrán Por que lo digo Pero estamos haciendo Una dieta Vamos a hacer un cambio Importante Radical Y nada Pues A ver Si se ve de aquí Pues Vamos a estudiar Aquí O Señores Mira fíjate que estos vídeos Tienen emoción Estos vídeos tienen emoción O estudiamos aquí Si hubo un nocturno O el día 26 Os explicaré Si me han aceptado El día diurno Pero para eso Tenéis que seguir viendo el vídeo Estudiar a nuestro visto Hola chicos del futuro Estamos al 30 de julio Ya está pasando el verano ¡Woohoo! Y cuantas cosas han pasado Estoy haciendo una dieta Para entonces Ya estaré mucho más delgado Y me habré quitado esta papada Entre lo del módulo de cocina Entre la prueba de maduración Si cogí el nocturno o el diurno Me voy a dar de baja Para coger El diurno Al final ¿Qué me iba a decir? A mi edad Otra vez Volver al instituto Como Un estudiante más Adolescente Ya Bueno, nos vemos Bueno, ya me he dado de baja Ahora estoy Sin nada Tengo que ir corriendo O casi corriendo Para matricularme lo antes posible En el diurno Porque ahora mismo estoy sin nada ¿Sabes? La única diferencia Del nocturno al diurno Si quieres Para dejarlo bien claro Para los que no sepan Cuál escoger Es que hay menos gente La posibilidad De que sea más fácil Es por la gente Porque habiendo menos gente Tal Pero Tengo muchos contras Contra un número uno Es que yo vivo Para estas cintas en Elda Y el azorín me pilla A tomar por saco Contra el número dos Que es Petrel Es un lugar donde se habla mucho valenciano Y yo no tengo ni idea de valenciano Contra el número tres Se puede salir a las once de la noche A veces A otras veces No, según el horario Pero se sale a las once de la noche ¿Tú te imaginas que yo De Petrel a Elda todas las noches? Menuda pereza Pues eso Que tengo tantas contras Que me... Que me da igual Que la única... Que el único pro que tenga Sea ese El de que hay menos gente Porque todos los contras Ganan al pro Muchos contras En segundo de bachillerato nocturno Lo bueno que tiene Es que puedes coger Individuales asignaturas Mira Puedo coger las más difíciles primero Y al año que viene Otras fáciles Y así como los módulos, ¿no? Que los módulos funcionan igual Lo bueno de los módulos Es que aunque te caigan dos o tres Y repitas Esas dos o tres Las haces Y las otras No las tienes que hacer Lo malo Tendría que ser así todo Tendrías que poder coger Todas las asignaturas Que pudieras Y después seguir Pero bueno, ahí os dejo Voy a ver si me matriculo Y ahora nos vemos Bueno, pues ya está Ahora está el día 7 o 8 de septiembre No me tengo que pasar Para saber el horario De cuándo empezará esto La gran aventura de mi vida ¿Seré listo o no seré listo? Será causa de inteligencia O no será causa de inteligencia Lo conseguiré lograr Todo depende del tiempo Como todo Si dais muchos likes Y mucho apoyo A esto Haré un vídeo De mi primera clase De cómo ha sido Cómo eran las personas de allí Eran buenas, malas ¡Hasta la vista! Después de mucho tiempo Por fin cumplo mi promesa ¡Promesa cumplida! Ya, no diráis que no cumplo nada por vosotros ¿Eh? ¡Promesa! 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 Por la caja de comentarios Que... Que tal estaba yo en la fuente Quería hacerlo... En invierno Pero... Me da a mí... Me pillaba una pulmonía Ya tiene que ser para... Haber tenido el partner Y ganar con ese vídeo bastante Para curarme Las enfermedades esas Que las medicinas Pues... Pues costan dinero Me he animado Y quiero hacer un vídeo de retos Y por favor Ayudadme un poco A qué retos Debo a tenerme En la caja de comentarios De ti Y estar atento Al que tenga mayor likes Mayor likes Porque les ha gustado El reto sugerido Ese es el que me apuntaré Para hacerlo en el vídeo Y si este vídeo llega A 70 likes Yo le haré encantado ¿Vale? Pues lo tiene que llegar A 70 likes Por favor A 70 likes Que llegue a 70 likes Y yo El que tenga más Votos Haré ese vídeo En otro vídeo Y no tardaré tanto Porque esta vez Puedo hacerlo Aunque sea en invierno A no ser que me pongáis Que me vaya A Uniblu O que me vaya Al río A congelarme en invierno Entonces ya Tendré que esperar Al verano ¿Vale? Yo no quiero Morir de pulmonía Gracias a Youtube Aquí os dejo Un buen día Gracias por haberos quedado Hasta la vista Y próximamente Quedaros Porque Os voy a explicar Lo que llevo En todo el vídeo Futurista este Es diciendo Que voy a explicar Más adelante ¿Por qué Me echaron de teatro? Vamos caminando Esto 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 está Comentando Ya la vida Me decía Con dos días Me quedaba Con una sílaba Bacónica Puedo decirte Fantasías Pero sabes Tus palabras Me dicen esperanza Pero caminando herido Voy dirriendo el talento Controlo Controlo Todo lo que quiero